Acá tenemos un video explicativo sobre la integral de la secante de x por un camino que es como una estrategia de resolución diferente a la que hemos visto en ejercicios anteriores. Entonces te invito a que pauses el video, lo intentes también tú resolver por el camino que tú consideres y ahorita vamos a ver la explicación. Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Chicos, atención a esto por favor porque es un camino diferente. Ya nosotros previamente en ejercicios anteriores hemos explicado cómo se podría resolver trabajándolo por este camino donde multiplicamos por el coseno arriba y abajo y nos fuimos hasta por fracciones parciales. Pino. Esa es una forma. Hay otras. Eso es lo genial de la matemática. No existe una sola manera de hacer las cosas. Ahora, existe una función que tú derivaste y te dio la secante de x. O sea, y luego tú la derivaste y lo simplificaste al máximo. Porque tú derivas y simplificas todo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando en derivadas, cuando en derivadas, tú tenías una cosa así gigante y empezás a trabajar, a simplificar, simplificar, simplificar? Bueno, ahora imagínate tener que desglosar, 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 desglosar para luego integrar, para ir hacia atrás. Eso es básicamente lo que hacemos acá. Ahora, si pensamos en la secante, resulta que si pensamos en secante de x, la derivada, por ejemplo, la derivada de la secante, la derivada de la tangente, tú dirías, bueno, la derivada de la tangente tiene que ver con la secante también. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, en el fondo, ¿qué podríamos hacer en este caso? ¿Será que hay manera de convertir esta información completa? ¿Será posible que nosotros podamos reescribir esta expresión? Entonces, mira lo que se puede trabajar. ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? Ahora, aprende lo siguiente para que veas que en la trigonometría hay maneras de reescribir las cosas pensando en cambios de variable. ¿Cómo podrías tú transformar lo que te están dando para que con un cambio de variable pueda favorecerte? ¿Qué puedes implementar? Entonces, mira lo que le vamos a agregar a esta expresión, tanto en el numerador como en el denominador, porque no podemos alterarlo. Entonces, observa, le vamos a agregar aquí secante de X más la tangente de X. Ya te voy a decir por qué. Arriba y abajo. ¿Por qué voy a agregar la secante de X más la tangente de X? ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. Observa que, si nosotros utilizamos un cambio de variable de la secante de X más la tangente de X completo, la derivada de la secante, tú sabes que es la secante por la tangente, más la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado de X. Y, detalla lo que está en el numerador. Si tú multiplicas aquí distributivamente secante por secante, secante al cuadrado. Y secante por tangente, pues aquí tienes la secante por tangente. Es decir, que si nosotros utilizamos lo que está en el denominador como un cambio de variable, su derivada la tenemos en la parte de arriba. Y ese cambio de variable nos da la gloria. Ojo, aquí me faltó algo, aquí era DU porque estamos calculando la derivada, por lo tanto es todo esto con un DX. Entonces, por notación, ahí lo acomodé. ¿Ok? Entonces, tú dices lo siguiente, pero ven acá. ¿Cómo nos podría quedar, con base en esto, nuestro ejercicio, si ese es nuestro cambio de variable? Mira, me vas a decir tú a mí si no sería épico. No es épico que, bueno, voy a primero hacer la distributiva en la parte de arriba. No es épico, ya lo viste, ya lo viste. Ya de una vez automáticamente te percatas que arriba tienes la secante al cuadrado de X más la secante de X por la tangente de X y solo agregándole esa partecita en la parte de arriba, ahorita le coloco el símbolo de la integral, dame un segundito que termine acá. Solo agregando ese pedacito en la parte de arriba, ya automáticamente nuestro ejercicio tiene otro semblante. Ya sabemos que en nuestro cambio de variable, si esto es U, arriba tienes DU. Secante cuadrado más secante de X por la tangente de X todo. Entonces mira que en nuestro cambio, bello, pechocho de variable, automáticamente lo único que nos está quedando a nosotros es esto. Uno sobre U de U. Y esto es el logaritmo natural. Mira, es que todo lo que está en la parte de arriba, todo lo que está aquí en la parte de arriba, es automáticamente esto. Por eso es de U. Y aquí abajo es nuestro cambio de variable que utilizamos, que es U. ¿Por qué hicimos eso? Ojo, aquí, hola. ¿Por qué hicimos eso? Porque en el fondo nos conviene, nos favorece. Se ajustó esa operación matemática. Estas son, por así decirlo, estrategias de álgebra. Ya nosotros hicimos la secante por el camino tradicional, pero miren esta alternativa. Nos conviene porque ya tú sabes que si tú derivas la secante, secante por tangente, y la deriva de la tangente, secante cuadrado. Si tú a la secante le multiplicas por secante más tangente, te está quedando la derivada de esa cantidad. Entonces, en el fondo de esto, ya tú sabes cuál es su derivada, ¿sí o no? Logaritmo natural de U más C. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro ejercicio, si devolvemos el cambio variable, la integral de la secante de X automáticamente... Muchachos, miren cómo tan rápido se pudo resolver y no hicimos nada en los videos anteriores de la derivada, la integral de la secante de X. Automáticamente es el logaritmo natural de quién? De U. Y tú sabes que U, por cambio variable, dijimos que era esto que está aquí. Y por ello, ya automáticamente es nuestro resultado de la integral. ¿Qué te parece? Más sencillo, ¿sí o no? Mira, en un pedacito. En un pedacitico, como manejando álgebra, manejando trigonometría, manejando todos esos conceptos, saber qué es un cambio variable, cuál es el cambio variable que te favorece, mira cómo puedes implementarlo. ¿Te gustó? A mí me encantó. A mí la verdad me encantó. Te invito entonces a que estés pendiente de los demás ejercicios, los demás videos y con nosotros. Recuerda que lo que aprendes no lo olvidas. Chau, chau. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes no lo olvidas.